... Escuela Proa, el nuevo secundario de Villa General Begrano. Hoy comenzó el año lectivo en el nuevo secundario. La Escuela Proa, que comparte edificio, con la Escuela Manuel Begrano. Hubo mejoras en la estructura para tales fines. Allí también funciona parte del Jardín de Infantes San Martín. Elecciones Municipales 2019 en Villa General Begrano. El contador Oscar Santarelli reafirmó que será el candidato de Unión por Córdoba en las próximas elecciones. Enumeró proyectos concretos de su propuesta de gobierno. También habló de la campaña negativa de la que fue objeto en su anterior postulación. Apertura de sesiones ordinarias. El viernes, el Intendente Sergio Favot realizó la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante... ...con un discurso en el que anticipó proyectos para el corriente año... ...y analizó el último año de gestión, repercusiones del acto. Cambiemos y la elección al legislador. Dialogamos con referentes de las dos listas que postula Cambiemos para el cargo de legislador en el departamento Calamuchita. Eduardo Pereira es precandidato por el PRO y Jorge Busto junto a Liliana González integran la fórmula de la Unión Cívica Radical. En tanto, a nivel provincial, la interna está al rojo vivo. Buenas noches, sean todos muy bienvenidos. La primera de las ediciones de esta semana del noticiero de Villa General Begrano, el telediario VGB. Luego del fin de semana, realmente largo, intenso y bien movidito para Villa General Begrano y todo el valle de Calamuchita. Con todos los datos, un poco en resumen, vamos a estar compartiendo en lo sucesivo, por supuesto, a través aquí de la pantalla del Canal 2, el SAUC TV. En este miércoles 6 de marzo, tal como estaba previsto, el comienzo del ciclo lectivo 2019. Estuvimos presentes en lo que fue la apertura de este nuevo centro educativo de nivel medio. Estamos hablando del PROA. Compartimos aquí los discursos y algunas de las imágenes, lo que fue el comienzo entonces, donde un total de 32 chicos estarán cursando este secundario. Hay más gente en la escuela. Sí, bueno, y recuerdo como en octubre, creo que fue, que vino Leo con Gabriela Posati a visitar la escuela. Y bueno, nos preguntaron, ¿a ustedes les incomodaría que la escuela PROA funcione acá? Y dijimos, ¿cómo no nos va a incomodar si nosotros, siendo la escuela especial, siempre hablamos de inclusión? Que, bueno, tratan los principios de solidaridad, colaboración, ¿sí? Trabajo en conjunto. Así que, bueno, de eso se trata. Estos días estuvimos hablando con Sonia, bueno, esto del saludo a la bandera, de cómo nos vamos a organizar en los espacios. Dijimos, bueno, hay que hacerlo de la mejor manera posible. Y bueno, espero que sea un buen año de trabajo en conjunto. Y bueno, y todo por una mejor educación. Así que, bueno, nuevamente les damos la bienvenida. Y bueno, te cedo la palabra, Sonia. Bueno, las bienvenidas, vamos a repetirlas. Bienvenidos a todos, a las dos escuelas. Tres escuelas, cuatro, si cuando contamos al SEMA que viene a la tarde. A este nuevo ciclo lectivo, año 2019, que en lo personal es muy especial. Porque iniciamos en la Villa una nueva escuela pública de gestión, de gestión pública. Una escuela proa, escuela experimental, que tiene una particularidad muy especial, que es la orientación en software. Y los chicos de acá, cuando se reciban en el secundario, de acá a seis años, van a tener la especialidad en el desarrollo de software. ¿Sí? Escuela que tiene muchas expectativas, que hace un par de meses, como dijo Mariana, tenía muchas dudas, muchas preguntas, y hoy es una realidad. Es algo que demuestra que cuando se quiere, se puede, que trabajando en conjunto y donde cada uno, poniendo su granito de arena, contribuye a hacer algo mejor. Y como dije hace unos días en la radio, para todos aquellos que creemos y apostamos por la educación, sobre todo la educación pública, en un ratito lo van a ver cuando pasemos a ver el aula, queda demostrado que querer es poder y que la unión hace a la fuerza. Agradezco a Sergio por, yo como siempre le digo, por haber tenido una loca idea hace unos meses, hace... Me parece que me está escuchando, Sergio. ¿Cómo dice? Me parece que está escuchando. ¿Me está escuchando? Sí, me está escuchando, sí, 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 está acá, sí, sí. Me lo dice acá. De haber tenido una idea esta de... De cuando se dio la posibilidad de ir a la escuela y creer en eso, presentar el proyecto y, bueno, está acá atrás. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todas las comunidades educativas que conviven aquí, ¿no? Que empiezan a vivir en este lugar. Las aulas del jardín del Colegio San Martín, el SEMA, que está por la tarde, noche, y estas dos escuelas maravillosas que se ponen en marcha nuevamente en este ciclo lectivo. Me toca a mí contar un poquito más amplio algún panorama porque a nuestra comunidad se ha ido incorporando en los últimos, no sé, 20 años o más gente nueva permanentemente que se suma a este gran río, esta gran corriente que es Villa General Belgrano. Doña Aurora Almeida hizo sonar la campana que estaba ahí en esa esquina, en ese muro, por primera vez en 1937. En esta escuela, constituyendo la primera escuela pública de nuestra región, de nuestra villa, una de las pocas que había en la región, había habido unos intentos antes con don Eloy Gómez, en aquella escuela que está en la ruta, que la construyó él con su dinero y después la donó a la provincia para que sea también una escuela pública. Así empieza la educación en nuestra villa. Esta escuela es muy simbólica, era la escuela fiscal, así le llamábamos. Aquí estuvo el Chivo Rearte, un director, digo, Atilio Rearte, el Chivo, que era una persona entrañable, que había venido de La Rioja, muy jovencito, caminos de tierra, en todo este lugar, a reemplazar la labor de la señorita Almeida. Él introdujo las empanadas de piernas abiertas en la villa, trajo las empanadas riojanas, que se comían, había, hasta Ricardo, había que comernas así porque chorreaban. Pero con eso juntaban fondos para mejorar la educación pública, con esas empanadas, dando curso a las primeras fiestas de la villa, de la mano de otro grande del pueblo, don Matías Calvo Ortega, un profe de geografía, de historia de esta escuela. El escenario principal de la fiesta lleva a su nombre, otro hombre tremendo, divertido, un gallego, chispeante, que era un gusto tenerlo en las aulas. Y después, bueno, la señorita Paguaga, que hoy conduce la Biblioteca Popular, tantas mujeres y hombres que hicieron posible la educación en la villa. Así arrancó esta historia. Y después, en el 2007-2008, se inaugura la escuela nueva, el San Martín Nuevo, que está allá donde está el Diego de Rojas, que es una vieja escuela también de la villa. Y esta escuela queda casi deshabitada y la provincia habilita aquí la escuela Manuel Belgrano. Digo Manuel Belgrano, que a pesar que nos llamamos Villa General Belgrano, lo tenemos medio chiquito en la villa todavía. No tiene la estatura y la envergadura que debiera tener este tremendo hombre que nos dejó tanto. Quizás habría que hacer un pórtico en la entrada, agrandar ese busto, ponerlo más en relieve, porque Belgrano fue muy importante para la educación cuando nacíamos como patria. Lo del PRO fue muy interesante porque surge del debate en el Consejo de Educación, que conformamos todas las instituciones públicas y privadas, que funciona desde hace un tiempo en nuestra municipalidad. Ahí íbamos siguiendo las demandas y necesidades de todas las escuelas de la villa de la educación. Ahí surgió la necesidad de otras escuelas secundarias, porque ya quedaban chicas, teníamos tres. Y esas cosas de la vida hicieron que abro un diario en Córdoba haciendo trámite. Veo que el ministro Graovac había firmado un convenio con la banca alemana para financiar 40 escuelas con orientación en software en Córdoba. Y nosotros estamos con el proyecto del Polo Educativo y Tecnológico, allá en la zona del Polideportivo. Un proyecto bien formulado, escrito, que va desarrollándose. Y yo al otro día tenía un acto en el Ministerio de Educación, por un tema de aulas, y fui con la carpeta y hablé con Graovac. Y le dije, Walter, nos conocemos de muchos años, necesitamos una escuela más secundaria. Y me dice, ¿tenés la tierra? Sí, acá está. Había llevado la fotocopia de la escritura. Me dice, bueno, mandame urgente mañana esto, así que formalizamos el otro día el expediente. Y a la semana me habló su secretaria diciendo que ya estábamos en carrera para tener esta escuela aquí en la villa. Oportunidad, decisión, proyectos que antecedían a esta orientación que queríamos traerla para la villa, para nuestros jóvenes. Y todo eso, bueno, confluye, como decía Sonia, en que la unión hace la fuerza, ¿no? Cuando los gobiernos pueden trabajar en la misma línea, los padres, los docentes, como comunidad. Y ya, ¿no? Ese es el modelo que queremos para nuestro pueblo, para nuestra villa. Siempre lo hemos construido así. Por eso ayer estuvimos pintando acá las aulas que quedaban todavía, porque había que terminarlo para que los chicos estén en clases. Como lo hemos hecho cientos de veces a lo largo de nuestra historia en nuestro pueblo, que lo hemos construido con nuestras manos. Y a eso invito, ¿no? A que sigamos construyendo de esa forma villa que nada lo haría, ¿no? Bueno, podemos sentir, podemos tener miradas diferentes, pero en algún momento hay que poner el cuerpo y el alma en las cosas. El viernes pasado estuvimos transmitiendo en vivo y en directo desde la Casa Antel Luis Centenario con motivo de la apertura a decisiones ordinarias del Consejo Deliberante. Luego del discurso del Intendente Municipal Sergio Favot, tuvimos ocasión de recabar algunas opiniones. Y como dijimos anteriormente, no pareciera que este ya siendo el discurso que hizo la obra, como a último momento, en su último año de gestión, evidentemente que todo avance de Villa General Belgrano es en beneficio de la comunidad. Bueno, será el desafío para nosotros a partir del 2020, después del acto eleccionario, continuar en el avance de Villa General Belgrano, dando una calidad de vida a los vecinos de Villa General Belgrano con más servicios, más obras y fundamentalmente, bueno, ser responsable en la gestión pública, ¿no? La comunidad de Villa General Belgrano paga sus impuestos para que se vean en obras. Bueno, el Intendente tiene que gestionar obras y, bueno, fundamentalmente se tiene que trasladar en un beneficio y calidad del ciudadano, ¿no? ¿Cumpló sus expectativas? ¿El discurso esperaba algo más? Un poco largo el discurso del señor Intendente, con todo respeto, ¿no es cierto? Hay proyectos que nosotros lo hemos tratado en el Consejo, que mejorarían la calidad urbana de la villa. Obviamente son proyectos que tienen que llevar a final y a buen puerto, llevan a una inversión privada y tanto público. Lo importante de nuestro pueblo, que ya está instalado en nuestro país, que continúa avanzando Villa General Belgrano. Bueno, a quien le toque gobernar Villa General Belgrano tiene que seguir en ese rumbo, ¿no? Y más allá de cualquier diferencia, si tenemos alguna chicana, esperemos que no, porque todos somos vecinos de nuestra villa, que llegamos a un buen puerto después de las elecciones, que nos respetemos, que somos todos vecinos. Y, bueno, a quien le toca conducir, que nosotros confiamos que va a ser Ramón Graneros, para mejorar nuestra calidad de vida en Villa General Belgrano. Concejal, bueno, habíamos hablado en la previa, pero cuéntenos con qué sensación se va ahora, después de escuchar al Intendente. No, realmente, comentábamos recién, creo que fue muy claro el discurso, fue muy clara la exposición de las cosas que se han hecho, de las cosas que están proyectadas, que de hecho tenían que ver con los proyectos iniciales. O sea, realmente me pareció una muy buena exposición, también con la claridad de que estamos en un año eleccionario, que va a haber muchas cosas que se van a discutir y los fundamentales que se puedan debatir. Creo que la situación es buena para lo que se ha hecho hasta ahora, más allá de las contradicciones o críticas que se puede hacer cada uno de su ámbito, pero creo que fue un buen discurso en cuanto a la presentación de lo hecho hasta el momento y una buena proyección de lo que viene a futuro, de lo que se está a hacer. Algunas cosas son a mucho o a muy largo plazo, pero no está bueno pensarla, eventualmente habrá que definir cuáles son las prioridades de ahora en más hasta el fin de año. ¿Faltó algo el discurso a su criterio? Bueno, habría que hilar muy finito. Yo creo que fue bastante claro, tal vez en algunas situaciones que lo mencionó en varias oportunidades, tener esa pequeña autocrítica de algunas cosas que no han salido como se esperaba, a veces no por razones propias, sino por razones de terceros. Pero bueno, yo creo que hay que seguir manteniendo la esperanza y las ganas de tener un pueblo como corresponde, independientemente de quién esté a cargo. ¿Fue designado como presidente del bloque? Fue designado como presidente del bloque, ya lo era el año pasado. Este año creo que va a ser un poco más presionante o con mayor presión, porque justamente por las elecciones. Y ahí como él dijo en el discurso, hay muchos proyectos de ordenanza en danza que va a haber que verlos, estudiarlos. De hecho, en lo que sean factibles y acompañarlos. Pero estudiar mucho lo que se va a hacer presentando de ahora en más. Presidente, bueno, es habitual su presencia en estas presentaciones. Cuéntenos qué le ha parecido el discurso del Intendente. Bueno, como siempre, representando a una institución, tratamos de participar en todas las cosas que se vayan haciendo, que creo que es parte de lo que lleva justamente la actividad que nosotros desarrollamos dentro de la asociación a la que represento. ¿Qué le ha parecido lo que dijo Favot? Bueno, estamos, digamos, dentro de la misma participación, esperando de que se tengan en cuenta un montón de temas, que como bien lo mencionó durante su alocución, no tienen que ver con un contexto local, sino que es un contexto macro, pero que nos está golpeando muy duro. Que bueno, que estemos a la altura de las circunstancias y que podamos atender todos esos sectores, ¿sí? Son obras importantes las que hay que hacer, hay muchas, ¿sí? Y bueno, no tenemos que descuidar un montón de cosas que tienen que ver con el funcionamiento de lo que hoy ya tenemos, ¿sí? De los negocios, de las formas, de poder trabajar todos para poder seguir manteniendo y lograr esa villa que todos queremos, ¿no? ¿Espera de escuchar algo más? No, no, venía con la expectativa de, bueno, escuchar, fundamentalmente escuchar. Un año político, lo anticipo también. Un periodo, alrededor de unos meses. En realidad, sí, va a ser un periodo, bueno, político, sabíamos que ya cada cuatro años nos toca uno y, bueno, hemos tenido uno a mitad de esta gestión, como siempre, ya sabemos, estamos acostumbrados, por suerte se viene desarrollando así. Por ahí, en determinados momentos nos pesa un cachito, pero entendemos que dentro de la vida política es fundamental que siga desarrollándose y que esto suceda, ¿no? Y realmente festejamos que esto suceda de esta forma. Primera pausa en el programa, ya volvemos con más. Eso ha sido víctima de detenciones arbitrarias, acusaciones injustas, abusos de autoridad, su libertad está en peligro, no desespere, Nicolás Fonso, abogado, escarcelaciones, defensas penales, denuncias, asistencia a la víctima, delitos económicos, daños y perjuicios. Atención personalizada, estudio jurídico, Nicolás Fonso, abogado penal, calle El Cedro 73, Villa General Begrano, consultas al 4654-76, o al 3546-4163-81. Estudio jurídico, Nicolás Fonso. PESA, líder en calefacción central, sistema de calefacción por agua caliente sanitaria, por radiadores o piso radiante, opción alternativa por energía solar, soluciones eficientes y a la medida de cada necesidad. Comfort BGB, representante zonal, climatiza la villa y el valle con precios de fábrica. Nos mudamos a Avenida Ojo de Agua 76, local 5. La Municipalidad de Villa General Belgrano, le recuerda al sector hotelero, que el pago anual de la tasa de comercio, con beneficios adicionales, por contribuyente cumplidor, pago de contado, y pago por plataforma electrónica, lo podrán efectuar hasta el viernes 8 de marzo. Municipalidad de Villa General Belgrano, municipio sustentable. Municipalidad de Villa General Belgrano, Municipalidad de Villa General Belgrano, la empresa con más de 50 años de trayectoria, te sigue sorprendiendo. Te invitamos a conocer el showroom de aberturas y amoblamientos de cocina que abrimos para vos. Único en la región. Un lugar donde vas a poder apreciar la calidad de nuestros productos. Aberturas de interior, exterior, de primera calidad y primeras marcas. Amoblamientos de cocina, frentes de placard y muchas cosas más. Visita la exposición en nuestra Casa Central, en Julio Argentino Roca 264, Villa General Belgrano. Vení a Dick House, te vamos a sorprender. ML Servicios. Alquiler de contenedores. Traslado de vehículos hasta 7 toneladas. Limpieza de terrenos. Trabajos con retroexcavadora. Teléfono WhatsApp 3546 403537. Ahora, en Villa General Belgrano, podés tener más velocidad de internet con un ancho de banda entre 6 y 20 megas, con fibra óptica directa al hogar. Consultá si tu zona está cubierta con este servicio. Te ofrecemos planes de pago y financiación. Consultá en la oficina de la Cooperativa de Aguas Corrientes y Servicios Públicos de Villa General Belgrano, en Uruguay 23, o comunicate al 112. Este año, vení a judo, porque es más que un arte marcial, es una forma saludable y social de vivir. ¿Querés saber defenderte? Vení a judo. ¿Querés estar en forma? Vení a judo. ¿Querés competir o solo querés hacer amigos? El grupo de judo Sakura es tu opción. Profesor y abierto, Peter Oswald, con más de 35 años de experiencia. Clase en el salón de eventos de BGB, en el segundo piso, avenida Julia Roca, 176, o solo llame al 1545, 1770. Recordamos que el próximo 12 de mayo se realizarán las elecciones municipales, en adhesión a la fecha del gobierno provincial. Uno de los candidatos es Oscar Santarelli. Con él estuvimos conversando, que presenta algunas de las propuestas. En su momento siempre dije que yo iba a trabajar desde Unión por Córdoba y efectivamente así va a ser, como lo he dicho siempre. O sea, yo en esto no tuve nunca ninguna duda porque oportunamente, ya hace muchos meses atrás, lo habíamos conversado con el gobernador, voy a ir en representación de Unión por Córdoba concretamente, en donde iremos conformando una lista que habrá personas representativas y que puedan tener su origen político en otros partidos. Pero la lista va a ser de Unión por Córdoba. Con el gobernador estamos trabajando en conjunto, sobre todo a nivel de ministerios. Yo tengo un contacto permanente con los ministros a los fines de ir delineando y viendo la factibilidad de los proyectos que tenemos. Nosotros necesitamos tener el apoyo de la provincia de Córdoba para muchos de nuestros proyectos, por la situación particular que está atravesando la villa. Y desde ese punto de vista, realmente una vez a la semana estoy en Córdoba trabajando en los distintos ministerios. O sea, nuestra lista es de Unión por Córdoba con el respaldo total y absoluto del gobernador Schiaretti. ¿Cuáles son los principales proyectos de obras? Bueno, tenemos obras en nuestro pueblo, es casualmente lo que faltan, ¿no? Llevamos 25 años de atraso en nuestra infraestructura. Entonces, ante una situación como esta, es tan importante como delinear qué obras hacer, darle también la prioridad. Porque cuando es tanto lo que falta, hay que saber definir qué es primero, qué es segundo, qué es tercero, ¿no? Y sigue siendo el tema de las calles y veredas nuestra prioridad en Villa General del Grano. Para ese problema tenemos un programa de 100 cuadras de pavimento que vamos a constituir un fondo económico apoyado por el gobierno de la provincia para a partir de allí comenzar de manera inmediata con la pavimentación de 100 cuadras. Y cuando hablamos de pavimentar una cuadra, hablamos de pavimentar la cuadra y de hacer las veredas. O sea, nosotros debemos resolver la problemática tanto de las calles como de las veredas. Cuando nuestros vecinos reclaman tanto por las calles, hace 12 años nosotros hicimos una encuesta y la prioridad una era en las calles, y hoy siguen siendo las calles después de 12 años, es porque los vecinos acostumbramos a caminar en Villa General del Grano por la calle, porque realmente no tenemos veredas. Entonces, cuando hablemos de pavimento de una cuadra, estamos hablando también de la vereda de esa cuadra. En segundo lugar, tenemos otro tema candente que es, y muy preocupante, sobre todo en los lugares turísticos, esto se da más que en cualquier otro lugar, que es la falta de viviendas. El gobierno de la provincia va a tomar como norte de la obra pública en los próximos cuatro años, ya lo anunció el gobernador Schiaretti, un programa de 25.000 viviendas en todo el ámbito de la provincia. De ese programa pretendemos traer no menos de 100 viviendas a nuestro pueblo, para lo cual ya estamos trabajando sobre la tierra, porque para poder acceder a estos programas hay que tener la tierra y los servicios. Y también vamos a implementar en forma paralela otro sistema que llamémoslo como de esfuerzo propio y ayuda mutua. Tenemos que encontrar la alternativa para que determinadas familias puedan ir también construyendo su vivienda con el esfuerzo propio, la ayuda mutua de otros vecinos, que serán luego futuros propietarios de nuevas viviendas que se construyan. Es un mecanismo muy virtuoso, donde la municipalidad va a tener una influencia fundamental. Y como tercera obra pública, creo que tiene prioridad la nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales. Proyecto que está demorado porque, bueno, casualmente tengo entendido que hay hasta problemas de pago de honorarios a la profesional que ha realizado o está realizando el proyecto ejecutivo. Esta es una obra que requiere sí o sí del financiamiento de las naciones de la provincia, que se trata de una nueva planta de tratamiento de líquidos cloacales con una nueva colectora que atraviesa todo el barrio municipal. Ese barrio tiene una complicación muy seria, muy preocupante. Y también debemos decir, porque este sistema de cloacas que tenemos, el proyecto no fue la mejor idea, no fue concebido de la mejor forma. Todos sabemos que gran parte de la red troncal está en el cauce del arroyo. Hoy tenemos parte de esa red troncal que está prácticamente descalzada por todos lados y que cuando hay crecientes termina volcándose los residuos cloacales al cauce del arroyo. Entonces allí también hay que hacer una intervención y corregir esto. Lo he estado viendo ya con la cooperativa de agua y servicios públicos en donde hay que intervenir y resolver esa problemática. Y como una cuarta obra para mí muy significativa es ampliar la red de gas. La red de gas natural, hay que cambiar el sistema. Hasta ahora lo hemos venido haciendo a través de los aportes de vecinos que de acuerdo a su posibilidad económica han ido construyendo la red. Hay que eliminar la tasa que pagan los usuarios de gas. Hay que eliminarla. Porque eliminando esa tasa se accede a un fondo de desarrollo de redes de gas natural que tiene la provincia constituido por 500 millones de pesos. Pero la condición que pone la provincia es que la municipalidad no le cobre ninguna tasa al usuario de gas. Ese fondo tiene la virtud de tener una financiación de 4 años más 6 de gracias para devolver el crédito. Y de esta manera tenemos que ir generando nuevos anillos pero donde queden el 100% de los vecinos con gas. Y no hoy que si usted ve la red de gas es como una viborita que va pasando por una cuadra así por otra no de acuerdo al poder adquisitivo de los vecinos. Casualmente el gas natural tiene que llegar a poder usarlo el 100% de nuestra comunidad. Esas serían las obras de infraestructura básicas y hay que agregar una quinta que para mí tiene una importancia vital también que es poder recuperar los arroyos. Nosotros en Villa General Legrano le estamos dando la espalda toda la vida a los arroyos cuando en realidad hay que incorporarlo como un atractivo turístico fundamental para el turismo y para nosotros los vecinos que vivimos todos los días aquí. Hay que hacer una intervención muy importante en los arroyos desde el punto de vista de su limpieza de poderlos hacer accesibles que se transforme en un paseo en materia de iluminación de reforestación es una obra que la estoy viendo en el Ministerio de Agua y Ambiente de la provincia y estoy contando con el apoyo del ministro para poder llevar adelante este proyecto. ¿Qué planes tiene? Bueno, respecto de servicios hay una gama de servicios por ejemplo tenemos el tema de las guarderías o jardines maternales o centros de cuidado como lo querramos llamar a través del tiempo le hemos ido cambiando los nombres pero lo nombro de esta forma para que todos sepan de qué estamos hablando debemos reconocer que el servicio es bueno es un servicio indispensable pero que tiene una gran falencia en la infraestructura de los establecimientos donde los niños van la estructura edilicia los servicios que tienen esas construcciones dejan mucho que desear hay que mejorarlos hay que ampliarlos y nosotros vamos a ir por algo más ambicioso aún todavía que es que en temporada alta poder extender el horario de la tarde agregar horas de trabajo para que las mamás también porque hay madres que trabajan por la tarde y no alcanza con solucionar solamente el problema de la mañana luego siguiendo con esta dentro de esta gama de servicios vemos una problemática que tiene que ver con la educación la educación más allá de que debemos buscar sí o sí incrementar la capacidad de aulas y bancos en Villa General Belgrano todos sabemos la problemática que tenemos en cuanto a la capacidad para poder incorporar a nuestros niños tanto en primer grado como en primer año del secundario tenemos que buscar una solución definitiva y vamos a ir por un boleto por un boleto o un transporte escolar gratuito para todos los alumnos estudiantes que hay en nuestra villa ese servicio va a ser público va a ser municipal pero lo vamos a organizar de tal manera que los chicos no tengan que estar ni una hora antes en pleno invierno esperando el colectivo un colectivo de línea lo vamos a organizar un transporte que sea pura y exclusivamente destinado a ese servicio luego queremos hacer eje en el tema de la salud y de la contención social ustedes saben que yo estoy trabajando con una persona que realmente ha tenido un gran éxito en su gestión como funcionario público pero también como profesional y como persona por sobre todas las cosas que es el doctor Jorge Isaac con él estamos trabajando en un programa de salud que sea más ambicioso y que realmente pueda contener a la inmensa mayoría que no tiene cobertura hoy entonces desde la contención social aprovechando aprovechando todos los planes provinciales y nacionales que hoy hay y digo esto porque hoy y hace ya unos años nuestro municipio no ha logrado poder aprovechar y utilizar todos los programas que hay tanto a nivel provincial como nacional eso es una cuestión de gestión para la cual nos estamos interiorizando de todas las alternativas posibles que tenemos de aquí en más y tenemos un tema que tiene que ver con la seguridad que cada día es más grave no solamente en nuestro pueblo sabemos que es más grave en la provincia sabemos que es más grave en la nación pero también tenemos que empezar a trabajar de verdad en el tema no podemos seguir siendo calificados como un destino fácil porque eso es lo que nos pasa hoy hoy Villa General del Grano para los delincuentes es un destino fácil entonces de más está decir porque todos lo dicen el tema de las cámaras de seguridad pero las cámaras de seguridad tienen un gran secreto que es la cantidad la ubicación estratégica y el monitoreo porque sin monitoreo tampoco sirven para poder dilucidar o averiguar cómo fue el robo pero no para prevenir y hay que hacer un trabajo de seguridad ciudadana la verdad que hay más de una persona que está trabajando en este tema y dispuestos a poder hacer un programa en conjunto con la misma comunidad y lógicamente incorporando a la policía como la responsable definitiva de este tema pero si nosotros no colaboramos con ellos va a ser muy difícil que podamos mejorar esta situación y bueno por último qué te puedo decir respecto de algo que también me preocupa mucho que tiene que ver con la economía de nuestro pueblo y en forma particular con el empleo el empleo es un tema complicado en nuestra villa todos lo sabemos que está muy sectorizado que el empleo lo genera la actividad turística por sobre todo los rubros y los derivados de la actividad turística como puede ser también el comercio es muy difícil estar esperando de que vengan inversores de afuera a instalar empresas que generen 30, 40, 50 puestos de trabajo sabemos que siempre puede existir alguna posibilidad la buscaremos pero no creo que sea lo más fácil lo más sencillo nosotros debemos trabajar con los emprendedores nosotros tenemos que ayudar desde el municipio a los jóvenes a que se transformen en emprendedores y que podamos al final de un periodo determinado decir tenemos una legión de emprendedores en Villa General del Grano de jóvenes emprendedores tenemos que ayudarlos a encontrar la actividad cuando uno empieza a ver el emprendedurismo todo lo que podemos llegar a hacer son infinitas las cantidades de rubros que hay pero también hay que motivarlos hay que abrirles las puertas y darles la posibilidad y despertarles el interés a los jóvenes eso en línea generales es lo que estamos viendo como trazos gruesos de nuestra propuesta de gobierno creemos que vienen cuatro años que vienen cuatro años de mucho hacer de mucho trabajo de mucha gestión de mucho construir y donde tenemos que desnaturalizar esto que nos ha pasado a los vecinos a la inmensa cantidad de la mayoría de vecinos de Villa General del Grano cual es el que nos hemos convencido que en Villa General del Grano nada se puede hacer porque hemos pasado años y años sin poder hacer nada desde lo público entonces yo siento que es como que la gente dice bueno es lo que nos toca es lo que nos toco esto es así y entonces cuando vemos una pequeña obra a lo mejor 100 metros de un adoquinado nos parece que estamos agarrando el cielo con las manos cuando nosotros miramos vecinos pueblos vecinos mucho más pequeños que nuestros que no llegan ni a municipios que apenas son comunas y vemos la gestión y la obra pública que tienen eso es una muestra de que nosotros también podemos hacer una gestión distinta por eso les digo tengan confianza no vean no vean en una persona que les propone hacer todas estas cuestiones como algo que eso es imposible y que simplemente son promesas de campaña no son promesas de campaña porque no solamente hay que querer hacer las cosas hay que saber y poder y desde ese punto de vista nosotros tenemos el convencimiento que lo vamos a poder hacer sin ningún tipo de inconveniente y siempre trabajando en armonía con los vecinos en acuerdo con los vecinos porque sabemos perfectamente que es lo que cada uno de ellos quiere para su pueblo no recién al doctor Isaac como integrante de su equipo de trabajo ya está conformado su equipo la lista que lo va a acompañar hay muchísimas personas trabajando lo estamos conformando tanto los equipos de trabajo como la lista de concejales de tribunales de cuenta estamos trabajando en eso oportunamente lo vamos a dar a conocer no va a pasar muchos días que lo vamos a dar a conocer pero la verdad que hemos encontrado una respuesta enorme enorme de gente que se quiere sumar recién acabo en una oficina donde tengo tres mensajes de tres personas distintas diciendo me quiero sumar uno era en seguridad y otro era en el tema del medio ambiente y así todos los días sumamos incorporamos gente la verdad que vemos una gran avidez de parte de los vecinos de poder colaborar y participar y creo que estamos armando unos equipos realmente muy buenos su anterior postulación fue objeto de una campaña negativa piensa que puede ocurrir de nuevo es probable que sí aquella campaña fue nefasta sinceramente yo creo que las campañas negativas las llevan adelante quienes no tienen que ofrecer no tienen que ofrecer hacia adelante y no tienen que mostrar hacia atrás cuando usted no tiene que mostrar como gestión cuando usted ya ha sido funcionario del gobierno cuando ha estado a cargo del gobierno y no ha podido demostrar prácticamente nada se hace muy difícil volver a prometer y a sugerir cosas que voy a hacer votenme porque voy a hacer todo esto porque lo primero que la gente dice ¿por qué no lo hiciste en los cuatro años anteriores? ante esa situación lo más fácil para ellos simplemente es desmerecer al adversario hacer campaña negativa yo lo viví lo padecí quienes hayan vivido 12 años acá en la villa ya lo saben perfectamente pasaron 12 años nadie se acordó de Santarelli pasó la elección y nadie habló mal de Santarelli durante 12 años y probablemente ahora como vuelvo a ser candidato surja esta necesidad de hablar mal de Santarelli pero bueno yo qué le puedo decir estimo que va a ser así ¿por qué? porque ya hay rumores y en un pueblo de estas características instalan un rumor en dos o tres días instalan un rumor y a los dos o tres días se pasa a hacer casi como una verdad ya escuché por ejemplo decir Santarelli va a echar a los empleados municipales Santarelli va a fusionar las dos cooperativas y de esa forma va a haber empleados de cooperativas que van a quedar sin trabajo ¿qué les puedo decir a toda esa gente que está que se puede sentir involucrada o perjudicada? el intendente no tiene la capacidad ni la posibilidad legal de unir o dividir cooperativas las cooperativas son entes totalmente privados son autónomas y pueden hacer y manejarse como ellos quieren unirse o no unirse o generarse dos o tres cooperativas más casualmente me voy a apoyar en el trabajo de las cooperativas casualmente le digo a los empleados miren si hasta ahora tienen ustedes mucho trabajo porque hay gente que trabajan y bien va a haber mucho más trabajo todavía pero respecto a los empleados municipales nunca los empleados municipales son pocos ni muchos todo depende de lo que podamos hacer y como va a venir un gobierno de cuatro años de hacer y de construir y de producir va a haber trabajo para todos este cuco que se le pone a la gente la verdad que me duele mucho no por mí me duele por la angustia que generan los empleados y le digo a los empleados que no se angustien que no se angustien que nuestro gobierno los va a capacitar los va a contener les va a dar las herramientas necesarias para que puedan ejercer sus funciones y dignifiquen su trabajo y también hay una cosa muy importante nuestro gobierno le va a pagar en términos los sueldos y le va a pagar sueldos dignos y esto no es una promesa de campaña esto es lo que siento porque no hay manera de llevar adelante una gestión municipal exitosa sin el trabajo y el compromiso de los empleados municipales no hay manera yo la verdad que he visto en este pueblo algo que es increíble como dividen en dos bandos los empleados municipales entra un intendente radical castiga a los empleados que entraron con el peronismo dividen en dos el plantel los enfrentan los mandan castigados de un lado a otro yo pregunto ¿a alguien en su empresa se le ocurriría hacer esto de dividir a sus empleados en dos bandos? es salivar para arriba y lo mismo pasa con gobiernos peronistas que han hecho lo mismo con los empleados que entraron con el gobierno radical todo eso se va a terminar en Villa General el ambiente de trabajo va a ser otro eso es lo que tienen que estar tranquilos los empleados municipales y también como decía recién lo de las cooperativas jamás se me ocurre no tengo ninguna autoridad ni la tendré jamás para poder proponer esas cosas eso es una decisión de las cooperativas y lo que le puedo decir es que en ambas cooperativas saben he pasado por los dos consejos de administración para poder aclarar mi programa de gobierno y ambas cooperativas son pilares para poder llevar adelante esta gestión llega nuevamente una pausa aquí en el noticiero ya volvemos con más información quédese allí Doctor Delelis 38 años de trabajo ininterrumpido en el pueblo y en la región tratamientos con homeopatía flores de Bach celuloterapia terapia neural o sonoterapia por consultas comunicarse al teléfono 46 24 77 o personalmente en el consultorio calle Los Gigantes 47 Villa General Belgrano Doctor Delelis la alternativa confiable para su salud Galazo Helados presenta como siempre lo mejor para vos ahora también cervecería y cafetería repostería artesanal lomos hamburguesas pizzas variedad en papas fritas delivery al 46 24 24 recuerde delivery al 46 24 24 heladería y cafetería Galazo lo mejor para vos te gusta comer y tomar bien Viena te invita a disfrutar cerveza Germania de producción propia alfajores y masas la vienesa aguardientes destilados artesanalmente de producción propia exquisitos chocolates artesanales licores y dulces de producción propia todos los vinos cordobeses de alta gama té frutal de hierbas y enebras de producción propia además una amplia oferta de accesorios culinarios Viena todo para disfrutar Remis Víctor viajes con recorridos turísticos unidad último modelo comuníquese al 3546 46 16 18 Remis Víctor excelencia en viajes vas y siempre volvés 101.9 la radio de las culturas siempre te quedás su frecuencia favorita en BGP todo el color de la temporada las 24 horas en el arca de Noé nos agrandamos además de los animalitos de nuestra granja tenemos nuevos juegos para que te diviertas a lo grande cama saltarina tirolesa puentes de equilibrio arborismo mini golf trencito de aventura toro mecánico reloj pista de patines de soy luna además los sábados y domingos dos funciones de una obra de teatro para disfrutar en familia y todo con el valor de la entrada abierto todos los días de 8 a 20 residentes de Villa General Belgrano y de Santa Rosa presentando DNI abonan el 50% te esperamos estamos conversando con Eduardo Pereira que comenta por qué se bajó de la candidatura como intendente por Santa Rosa de Calamuchita continúa como candidato para el departamento Calamuchita como legislador todavía es más las listas de Calamuchita a nivel legislatura no están oficializadas hasta recién no están oficializadas nosotros presentamos todo en tiempo informa nosotros queremos cuando digo nosotros porque esto no es una sola persona es un equipo de trabajo que trabajamos y recorrimos el departamento durante 4 años donde entendemos que tenemos que tener la posibilidad de competir podemos ganar o podemos perder pero queremos competir si ganamos orgullosos de poder representar a Cambiemos en Calamuchita y generar el cambio que realmente necesita la región si no nos toca ganar acompañar a la persona que gane y salir a recorrer junto porque lo importante es lo que falta lo importante son los proyectos la política de Estado la política pública como hablamos siempre tenemos que tener cloacas agua potable conectividad la salud está colapsada en Calamuchita y cuando uno habla de políticas públicas va mucho más allá los nombres propios hoy puede ser Pereira mañana puede ser otra persona y después otra pero todo Calamuchita tiene que saber dónde tenemos que ir y cómo ir ¿Voy a la interna? yo creo que es una herramienta democrática importantísima yo siempre priorizo el diálogo el consenso las internas tienen un costo tienen una logística que no creo que estemos en momentos de erogar una cantidad de dinero tan importante para ser una interna pero también hay que entender que muchos trabajaron y quieren ser pero yo tengo la esperanza que de acá hasta la fecha legal para poder bajar la interna en lo personal esto no es político en lo personal creo que va a primar el diálogo el consenso para que no haya interna y si hay interna bueno intentaremos estar intentaremos competir te repito si estoy orgulloso de poder representar si no estoy orgulloso también de acompañar y generar el cambio desde adentro para Calamuchita ¿Concenso con la otra lista encabezada por Busto? Por supuesto por supuesto todo el equipo nuestro está siempre dispuesto está charlando está viendo acá lo importante es el proyecto lo importante son las políticas públicas la política de Estado si cometemos el error de pensar que lo importante es el nombre propio de la persona estamos perdidos nos tendremos aquí en nuestra casa hace 20 años que se prioriza el nombre propio hace 20 años que se prioriza la persona y eso es un error al priorizar únicamente eso tenemos la falencia que tenemos hoy si no entendemos entre todo que lo importante son las políticas públicas las políticas de Estado a 20, 30, 40, 50 años estamos complicados en serio Calamuchita va a crecer en los últimos 10 años en los próximos 10 años el 50% de personas que van a evitar imagínate si hoy tenemos servicios colapsados más lo que pasa en verano si no nos sentamos realmente nos ponemos de acuerdo de cualquier partido político oficialismo oposición empresarios privados todos juntos y planificamos donde vamos la vamos a pasar mal a nivel servicios ¿Quién va a ser candidato en Santa Rosa de Calamuchita? Todavía no está definido lo que sí ya te puedo definir que vamos como cambiemos ¿sí? ayer oficializamos el frente cambiemos para Santa Rosa de Calamuchita donde lo integra el PRO el frente cívico y la UCR eso es lo importante estar juntos tener consenso entendimos que tenemos que estar juntos estamos terminando de armar la plataforma estamos terminando de armar las políticas públicas que creemos nosotros que es el camino donde vamos a llegar y el candidato tiene que salir solo tiene que salir solo ¿el capitalismo está impulsando a Ramón Ramírez? está Ramón Ramírez está Jorge Quiroga yo en su momento me di un paso al costado porque entendía que ayudaba también a descomprimir pero esto no significa que no voy a trabajar no estar o no poder ser candidato o precandidato en Santa Rosa no significa que Eduardo no va a ayudar al contrario yo voy a seguir trabajando si tengo que estar en algún lugar voy a estar y si no tengo que estar en ninguna parte de la lista a mí no me importa voy a estar trabajando para que Santa Rosa realmente podamos generar el cambio que necesitamos nuevamente una pausa está bien breve ya volvemos con más la naturaleza nos brinda todo su poder curativo originando así una medicina que fue creada con la premisa de no hacer daño una medicina que nos unifique con un enfoque holístico para todas las edades y múltiples afecciones la homeopatía la naturaleza transformada en medicina en Villa General Belgrano el doctor Sergio Daniel Pereira miembro de la primera promoción del curso universitario de homeopatía clínica de la Universidad Maimónides en Buenos Aires Fundación Omeos los espera en consultorios del Cerro Avenida Las Magnolias 456 local 1 turnos al 03546463342 o al celular 15431504 Sobresales de mi traje ¿Vecís verano? Decís Juguetería Matute Disfruta del agua en grande con todos nuestros juguetes colchones de inflable pelotas salvavidas flota flota chaleco pistola de agua curro y un montón de cosas más 1 2 3 Juguetería Matute en Avenida San Martín 254 No te prives tu tranquilidad está en nuestras manos Seguridad SG Instalación de sistemas de seguridad Visualización a distancia y monitoreo de alarmas Cámara de seguridad Grabación digital de video Seguridad SG Sistema de seguridad de avanzada La Municipalidad de Villa General Belgrano informa a los vecinos el comienzo de la obra de adoquinado en la calle Tucumán entre Ojo de Agua y La Tablada Esta obra pública se inscribe en el programa de consolidación y mejora de calle de Ripio y está realizada con mano de obra local Consiste en una inversión de 852.000 pesos aportados por los vecinos y la municipalidad Desde el lunes 11 de febrero la calle Tucumán permanecerá restringida al paso vehicular solo con acceso a los frentistas Municipalidad de Villa General Belgrano Municipio sustentable En Amables encontrás objetos de diseño de cogar amigurumis insumos para manualidades hilados kits listos para crear Amables Manantiales 33 Local 42 Villa General Belgrano Seguinos también en Facebook e Instagram Centro Oftalmológico Calamuchita Primer Centro de Diagnóstico y Tratamiento Ocular del Valle Recetas de Antiojos Campo Visual Computarizado Paquimetría Topografía Fondo de Ojos Atención de Urgencias Controles para Licencia de Conducir Doctor Fernando Remis Ganador de Premio Innovar 2010 Joven Oftalmólogo Destacado 2010 y Mención Especial del Círculo Médico Paraná Abierto de lunes a jueves de 9 a 18 horas en horario corrido Turnos al teléfono 46-21-23 o al celular 15-45-56-38 Centro Oftalmológico Calamuchita Y tenemos más opiniones de candidatos con motivo de la interna de Cambiemos y también con vistas y la proyección de poder acceder a la legislatura por el departamento Calamuchita La palabra de Jorge Bustos junto con Liliana González Un gusto estar con usted y estar con Liliana que me acompaña en este nuevo camino de la precandidatura legisladora departamental La verdad que muy contentos por el reconocimiento y muy contentos además de mi parte de estar acompañado por Liliana una persona muy reconocida en el valle aquí en Villa General pero en todo el valle como una docente muy capaz muy comprometida y bueno yo como docente de educación física también contento de integrar una fórmula viniendo del ámbito de la educación que sabemos todos los problemas que cargamos ¿Va a haber internas? y la verdad que no te podría confirmar pero es muy probable que haya internas ¿La línea es seguir adelante o tratar de hacer una lista de consenso con la otra propuesta? A ver nosotros venimos diciéndolo desde hace muchísimo tiempo que el radicalismo tenía que estar trabajando en esto no se nos escuchó en su momento y bueno hoy por hoy creo que vamos a integrar la fórmula y vamos a ir hasta donde se pueda ¿no? Por supuesto que convencido de que va a ser la fórmula nuestra la que va a ir por cambio a nivel departamental ¿Qué representa para usted este desafío esta oportunidad de integrar una fórmula a nivel departamental teniendo ya otra proyección dentro del partido también? Justamente eso que estás diciendo un desafío muy grande impensado para mí agradecida a Jorge que me ha aceptado a su lado y a todo el departamento que me ha propuesto es recorrer otro camino construir otro pensamiento decirle a la gente que uno está para lo que estamos siempre la gente que por ahí me conoce saben que voy mucho por la cuestión social no solo la parte educativa entonces seguir ese camino de respeto a la gente al niño al adulto al ciudadano al habitante de Calamuchita a Calamuchita a la que conocemos mucho porque hemos nacido acá porque nos hemos criado y la gente necesita respeto y eso es lo que proponemos por sobre todas las cosas ¿Con cuál de los precandidatos de radicalismo a nivel provincial se alinean? Nosotros desde un primer momento y por decisión también de todo el departamento iniciamos el camino junto a la fórmula de Ramón Mestre pero bueno después fuimos propuestos por Mario Negri que nos habló personalmente él en reiteradas oportunidades diciéndonos que nos reconocía nuestra militancia nuestro trabajo dentro del radicalismo entonces que nos proponía ir también por la de ellos nosotros lo consultamos con la gente del departamento y con la fórmula que ya veníamos integrando con Mestre y bueno nos dijeron que sí teniendo el reconocimiento de la otra lista en la forma que lo tuvimos no había ningún problema que la integrara ¿Están recorriendo la zona o digamos están en el paso previo todavía? Estamos en algún paso previo de armado de proyectos pero sí tenemos reiteradas reuniones en cada pueblo de Calamuchita a nivel de comité en principio y visitando gente especialmente Jorge que visita a muchos vecinos de esta Calamuchita tan hermosa ¿Cómo serían las internas? Y las internas son el 17 de mayo de marzo perdón recién lo que decías vos con respecto al recorrido del departamento con Liliana vos sabés que el radicalismo debe ser el partido que ha tenido presencia en reiterados lugares hemos por lo menos dado 3 o 4 vueltas al departamento en este último tiempo así que hemos hecho reuniones en todos lados si bien algunas comunas por ahí más alejadas nos han quedado pero siempre los visitamos así que hemos caminado al departamento y lo vamos a ir haciendo y hablando también de las elecciones uno de los datos que se ha dado a conocer justamente en el día de hoy en la localidad de Los Reartes no va a haber elecciones ya que se ha presentado una sola lista la cual está encabezada por el actual jefe comunal Lucas Sánchez sobre este tema vamos a estar conversando en la jornada de mañana y tenemos un saludo de cumpleaños así es en la jornada de ayer 5 de marzo cumplió 93 años Raúl González Rulo este saludo especial de parte de toda su familia su esposa Gladys sus hijos Pochi y Puki así como sus bisnietos Ciro, Jeremías y Bruno muy feliz cumpleaños esperando que lo haya pasado realmente muy bien con estos 93 años de Raúl González Rulo muy feliz cumple y ahora el pronóstico del tiempo como estará la jornada de mañana se espera para este jueves 7 de marzo lluvias aisladas mínima de 19 máxima de 27 grados punto final para la edición del día de hoy muchísimas gracias por su compañía y mañana nos vamos a volver a encontrar por supuesto aquí en la pantalla del Saucet TV gracias hasta mañana un saludo